Que onda warriors? Bienvenidos a la ficha de personaje de smash, la serie de videos en donde vemos la historia de un personaje en smash, su ficha tecnica, sus actores de voz, los origenes a sus diferentes palitas de colores, como a sus ataques especiales y smash final, y por ultimo, vemos 5 curiosidades acerca del personaje de smash, hoy es el turno de... Zero Sweet Samus o Samus Zero, es Samus Aran sin su traje de poder, es decir, en su traje Zero, el nombre de este traje proviene de metroid Zero Mission, el primer juego en el que aparecio, Samus Zero ha tenido cameos en la serie super smash bros, pero aparece por primera vez, como un personaje jugable en super smash bros brown, mientras esta en el traje Zero, Samus esta cubierta por un traje azul, adaptado a su cuerpo, adornado con simbolos chozo en su pecho y espalda, su largo cabello rubio esta atado en forma de coleta, con una banda roja, aunque es mas rapida y agil con este traje, tambien esta mas vulnerable, forzandola a depender de su pistola de emergencia, de corto alcance, Samus Zero tuvo su primera aparicion tal y como se la conoce hoy en dia, en Metroid Zero Mission, un remake del metroid original, para la consola Game Boy Advance, pero ya hizo apariciones sin traje al final del juego desde el primer metroid, despues de la secuencia final normal, luego de la derrota de mother brain, Samus escapa de la base en el planeta cebes, una escena la muestra desprendiendose de su traje, para poder volar su nave, sin embargo poco despues, los piratas espaciales la derriban, dejandola plantada en la superficie de cebes una vez mas, varada y sin su traje de poder, Samus debe infiltrarse en un recinto de piratas espaciales, para encontrar un area donde una antigua prueba le permitira a su traje rematerializarse, en super smash bros bro, Zero Sweet Samus hace su debut, y esta tambien aparece en el emisario subespacial, se la ve por primera vez entrando en el centro de investigacion, en este lugar se encuentra con Pikachu, quien se encontraba encerrado en una extraña capsula, mientras unos electrodos absorbian constantemente su energia, al ver esto, Samusero se pone en accion, y rompe la capsula liberando a Pikachu, entonces los dos personajes penetran el edificio, y llegan hasta una sala donde ven el traje de poder de Samus, mientras Samusero se acercaba, irrumpen en la escena dos copias oscuras de Samus, portando el traje gravitatorio, entonces Samusero y Pikachu se ponen en guardia, y hacen frente a estos clones hasta que los derrotan, tras esto Samusero se pone su traje, pasando a ser conocida como solo Samus en smash, llevando hasta aqui la aparicion de Samus con su traje cero, ya que luego la historia de ella se desarrolla con su traje de poder, y esa historia es contada en la ficha de personaje de Samus, asi que si quieres saber puedes buscarla en el canal, luego en super smash bros ultimate en world of light, es alcanzada por los rayos de luz de lumina, pero portando su traje de poder, 06 Samus o Samusero se puede encontrar y salvar en el area volcanica superior derecha, en el mundo de la luz, despues de derrotar al espiritu de metroid, en cuanto a su apariencia en super smash bros 4, Samusero ha tenido varios cambios fisicos respecto a broad, las partes oscuras de su traje se vuelven mas presentes a través del mismo, cambiando tambien la posicion inicial que poseian estos, su pistola de emergencia tambien tiene un cambio de apariencia, siendo un poco mas grande y detallada, tambien posee ahora brazaletes en sus muñecas, pero el cambio mas notorio son las botas que lleva ahora, estas poseen propulsores que cambian ligeramente o en gran manera, ciertos de los movimientos que Samus puede realizar, aunque este diseño no esta presente en ningun juego de la serie metroid, sin embargo, el lunar en su mejilla indica que es una version un poco mas joven del diseño presente en metroid other M, muy bien, ya hemos echado un vistazo a quien es 06 Samus o Samusero, empecemos con su ficha de personaje, Samusaran, universo, metroid, fecha de debut 27 de mayo de 2004, primera aparicion, metroid 0 mission, actores de voz, renunciar a propos, con repentina, una estética, así que cambian las piedras de resolvidos totales en ely, sea sentimiento estable de ser que el Super Smash Bros Brawl, disponibilidad inicial, con esta paleta de colores Super Smash Bros para Wii U y Nintendo 3DS, disponibilidad inicial, con esta paleta de colores Super Smash Bros Ultimate, disponibilidad desbloqueable, con esta paleta de colores Cyan, basado en su aparicion en Metroid Other M o Metroid Zero Mission Azul, hace referencia al traje cero al final de Metroid Prime 2, Echoes Rojo, hace referencia a su atuendo del final en el Metroid original Negro hace referencia a su atuendo al final de Super Metroid, Blanco hace referencia a su atuendo en uno de los finales de Metroid Fusion, Short Naranja basado en su vestimenta al final de Metroid Zero Mission, Short Azul basado en su vestimenta al final de Fusion, luego tenemos los trajes purpura y verde, el traje purpura que se vio en Brawl, y el verde que tenemos en las 3 entregas donde estuvo presente Samus Zero, serian exclusivos de Smash Movimientos especiales, Ataque especial normal, Paralizador, el unico ataque especial de Samus Zero que cuenta con un origen claro, en Metroid Zero Mission, en una mision sigilosa, la unica arma de Samus Zero es su pistola de emergencia, bastante inutil, que incluso cuando esta completamente cargada, solo puede paralizar a los piratas del espacio durante unos segundos, sin embargo, es capaz de destruir bloques de bombas que normalmente solo son vulnerables a las bombas Morph Ball, Ataque especial hacia adelante, LATIGO DE PLASMA, es un movimiento exclusivo de Smash, Samus lanza su latigo hacia adelante, el cual hondea y golpea a los enemigos con un gran retroceso, ATAQUE ESPECIAL HACIA ARRIBA, LAZO DE PLASMA, es un movimiento exclusivo de Smash, en donde Samus dispara su latigo hacia arriba, si atrapa a un enemigo en el aire, lo atrae hacia abajo rapidamente, para estamparlo contra el suelo, si esta en un costado le dara multiples hits, hasta finalmente rematarlo, ademas, puede servir como recuperacion, colgandose de la punta del escenario, ATAQUE ESPECIAL HACIA ARRIBA, PATADAS PROPULSORAS, otro ataque exclusivo de Smash, Samus cero realiza una andanada de patadas, las cuales son impulsadas por sus botas jet, ATAQUE ESPECIAL HACIA BAJO, SALTO MORTAL, otro movimiento exclusivo de Smash, en donde Samus cero parpadea mientras da una voltereta arqueada por el aire, esta puede proporcionarle una recuperacion horizontal y vertical a la vez, ademas, puede golpear al oponente con una fuerte patada cuando estas en el aire, SMASH FINAL 1, POWERSUIT SAMUS, ES SIMILAR A LA TECNICA CRYSTAL FLASH DE SUPER METROID, en este juego, el crystal flash era una tecnica avanzada que recargaria todos los tanques de energia de Samus Aran, a costa de 10 misiles, 10 super misiles y 11 bombas de poder, durante el crystal flash, Samus podia verse en un orbe de luz sin su traje, en metroid zero mission, Samus perdió su power suite y no pudo recuperarlo, mantener su traje de energia activo requiere una inmensa concentracion, Samus perdió esa concentracion cuando los piratas espaciales dispararon su arma de combate, hacia la superficie arida del planeta cebes, Samus recupera su traje de poder, cuando derrota la prueba de ruinas en cebes, una prueba instalada por el chozo, para ver si Samus cero era digna de empuñar un traje de poder legendario y mas poderoso, el traje de Samus se extrae casi de la nada, al igual que su smash final, Smash final 2 Gunship, La gunship de Samus ha sido un elemento basico en los juegos de metroid, desde metroid 2 return of samus, pero en la mayoria de los juegos actua como un punto de restauracion glorificado de salvar o municion, en metroid prime 3 corruption se convirtio en un elemento de juego mas grande, no solo Samus lo usaba para viajar entre multiples planetas, sino que tambien podia controlarse remotamente para usar misiles para atacar a los enemigos y estructuras, el smash final se basa parcialmente en esto, pero con 2 diferencias principales, Samus ceta en la nave y usa láseres duales en lugar de misiles, Smash final 3 Laser Zero, el movimiento es basicamente exclusivo de smash bros, ya que es la smash final de Samus Laser Zero, pero utilizada verticalmente sobre su nave, Codex de Snake de Samus Zero, Meiling, Samus se retiró de su nave. Esa es solo ella en la Zero Suit, Snake. Sin esa poderosa poderosa, ella ha sido mucho más agilidad. Sabía que si tomara toda esta pesada pesada, pudiera encontrarla. Guia de Palutena de Samus Zero, ¿quién es esa mujer? Esa es la Samus Zero Suit Samus. Ella normalmente usa pesada pesada pesada, pero no en esta encarnación. Incluso así, aún es bastante poderosa. No, no, no. Ella tiene algo bastante herty-looking equipamiento. Llegarse a esas jet-bootas tiene que estar. Tienes un buen buen equipo de herty-looking equipamiento mismo, Pit. Sí. ¿Y crees que hay algunos luchadores en la batalla en la mano? ¡Cantoso! Es todo sobre disciplina, no weaponry. No te preocupes, pero cuando llegamos a casa, te enrolaré en el bootcamp de Palutena, eso te asegurará. O sea, puedo mantener mis armas. Sí, hagamos eso. En todo caso, el Zero Suit Samus es un objetivo difícil de golpear, mantenga tus ataques seguros y estados. 5 Crucidades de Samus Zero 1. Junto con Pete, el rey de Dede y Rob, Samus Zero es de los pocos personajes que ha contado con un smash final diferente en cada entrega. 2. En la version norteamericana de Super Smash Bros. Brawl, el nombre de Zero Suit Samus esta mal escrito, como Zaro Suit Samus, en la pantalla de seleccion de personajes en el modo aventura del emisario subespacial. 3. Puedes transformarte en Samus Zero en medio de la pelea, utilizando a Samus en Brawl, realizando las siguientes burlas de manera rapida y sucesiva, hacia arriba, abajo y arriba, dependiendo del mando usado. Los botones que debes apretar con los distintos controles son, A, A y abajo A en el mando de wii, 1, 2, 1 en el mando de wii, más nunchuck, palanca arriba, abajo y arriba, en el mando clasico o el mando de gamecube. 4. Aunque solo Samus este disponible en la pantalla de seleccion de personajes, puedes elegir desde un inicio a Zero Suit Samus, escoges a Samus, mantienes presionado el boton de escudo, menos con el mando de wii, Z con el mando de wii más nunchuck y l o r en el mando clasico o de gamecube, luego presionas para ir a la pantalla de seleccion de escenarios, si todo ha salido bien, veras el rostro de Zero Suit Samus en la esquina superior izquierda de la pantalla. 5. Samus Zero tuvo cameos en Smash 64 y Melee, en Smash 64, la imagen que desbloqueamos al completar en modo clasico con Samus, nos deja ver su reflejo en el casco de la misma, ademas, si Samus es golpeada con un ataque electrico como por ejemplo un rayo de pikachu, una silueta de Samus con el traje Zero puede ser vista, en Melee hay un trofeo especial, llamado Samus al descubierto, que muestra a Samus con el casco en su mano. Muy bien, la ganadora de la encuesta para las fichas de smash fue finalmente Samus Zero, gracias a todos los que votaron, en la descripcion encontraran el link para la proxima encuesta, recuerden solo deben darle like al comentario con su personaje favorito, pueden votar a mas de uno, que gane el mejor! Si el video te gusto por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos, eso me ayudaria muchisimo, no olvides de suscribirte y activar la campanita para ver mas videos asi, por favor siguenme en mis redes sociales, los links estan en la descripcion, eso ha sido todo por ahora, se despide su amigo Javiwario, hasta la proxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!